Necesitado Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Que es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Do you remember When you walk among men Things haven't changed Just rearranged From the way they were Show me the stairway That I should climb That I should climb That I should climb Lord for my sake Teach me to take One day at a time 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 Sweet Jesus I'm trusting my Lord in you You'll give me the strength To do everything That I know I must do Cause yesterday's gone Dios mio Tomorrow may never be mine So for my sake It will take one day at a time Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Oh, well I'm the type of guy Who will never settle down Where pretty girls are Well you know that I'm around I kiss them and I love them Cause to me they're all the same I hug them and I squeeze them They don't even know my name They call me the Wanderer Yeah, the Wanderer I roam around, 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 around Oh, well there's Flo on my left And there's Mary on my right And Janie is the girl Well that I'll be with tonight And when she asks me Which one I love the best I tear her over my shirt And I show her Rosie on my chest Cause I'm a Wanderer Yeah, the Wanderer I roam around, 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 around Oh, well I roam from town to town I go through life without a care And I'm as happy as a clown With my two fists of iron But I'm going nowhere Oh, yeah, I'm the type of guy That likes to roam around I'm never in one place I roam from town to town And when I find myself I'm falling for some girl Yeah, I hop right in that car Of mine, I drive around the world Yeah, I'm a Wanderer Yeah, I'm a Wanderer I roam around, 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 around Letting go, letting go Yeah I'm a Wanderer 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 Oh, yeah, I'm the type of guy That likes to roam around I'm never in one place I roam from town to town And when I find myself I'm falling for some girl I hop right in that car of mine Drive around the world Cause I'm a Wanderer Yeah, a Wanderer I roam around, 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 around Cause I'm a Wanderer Yeah, a Wanderer I roam around, 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 cause I'm a wanderer, I'm a wanderer. I roam around. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know, find a girl, settle down, if you want, you can marry, look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm, when you found something going on. But take your time, think a lot, why think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen, now there's a way. And I know that I have to go away, I know I have to go. I know that I have to talk, I know that I have to go, I know that I'm hungry, you're still young. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es más, me tardaría toda una eternidad Siento que me ahogo al tratar de encontrar La manera más precisa de poderme expresar Es que me he dado cuenta Cuando estás en mis brazos Que tú eres mi amor Y doy gracias a Dios Mas no llores mi vida Porque me ves llorando Son lágrimas de alegría Yo, porque te amo No llores mi vida No llores mi vida Porque me ves llorando Soy lágrimas de alegría Yo, porque te amo Amor No llores mi vida 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 Te vas, ángelillo, ya vas a partir Dejando mi alma herida, y un corazón a sufrir Te vas, y me dejas, un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba, y ahí rezarás por mí Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba, y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecer Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es más grande Que todas las cosas del mundo Y yo sé bien que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Tú no puedes pecarme de amar Y yo de adorarte Porque estamos unidos del alma ¿Quién sabe hasta cuándo? Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste este amor Ya te estaba esperando Tú no puedes pecarme de amar Ni yo de adorarte Ni yo de adorarte Ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma Quién sabe hasta cuándo ¿Quién sabe hasta cuándo? Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste este amor Ya te estaba esperando Gracias por ver el video 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 Yo te juro Gracias por ver el video 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 Yo no quiero Yo no quiero lujos Yo no quiero nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo no quiero nada Yo no quiero nada Lo único que quiero es Lo único que quiero es Gracias por ver el video 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 Gracias rollo ¡Un cielo todo lleno De alegría Mi vida Y mi cariño Es para ti ¡Gracias! Amorcito de mi vida, cuando sufres tú por mí Si te quiero y te adoro y quiero que tú seas feliz Si el pasado está alargado, esos días se han olvidado Y el presente y el futuro es lo que te ofrezco yo Nuestras almas están bondadas, son pedazos del corazón Estaremos juntos por vida, hasta que nos hable Dios Si me hablan y voy primero, desde allí te cuidaré No te apures, mi amorcito, contigo siempre estaré Amorcito de mi vida, como sufres tú por mí Si te quiero y te adoro y quiero que tú seas feliz Si el pasado está alargado, esos días se han olvidado El presente y el futuro es lo que te ofrezco yo Nuestras almas están bondadas, son pedazos del corazón Estaremos juntos por vida, hasta que nos hable Dios Si me hablan y voy primero, desde allí te cuidaré No te apures, mi amorcito, contigo siempre estaré ¡Suscríbete al canal! Acuerdas en el altar cuando juramos hasta el morir Y ahora que estoy muriendo y tengo miedo dejarnos ir Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo, sigues tu vida, te esperaré Juntos, siempre juntos, allá en el cielo Yo te debé Juntos, siempre juntos Vive tu vida, sigue viviendo, te esperaré Y ahora no tengo tiempo, solo te pido que seas feliz Acuerdas en el altar cuando juramos hasta el morir Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo, sigues tu vida, te esperaré Juntos, siempre juntos Juntos, siempre juntos Allá en el cielo Yo te debé Juntos, siempre juntos Juntos, siempre juntos Vive tu vida, sigue viviendo, te esperaré Sigue escribiendo, sigue tu vida, te esperaré Juntos, siempre juntos Juntos Exa Juntos Gracias por ver el video.